Seguidores de Notifarándula bienvenidos a tu canal preferido y mucha atención que las cuatro babies ya quedó incompleto, la salida de Marvel causó furor en seguidores y los memes no se hicieron esperar, se celebró más que un gol de Colombia, acá te contamos todos los detalles quédate hasta el final de este vídeo. En un duro reto de eliminación la cantante Vallecaucana tuvo que competir con los comediantes Liz Pereira y Diego Camargo, pasó lo que muchos quisieron que ocurriera. Una de las participantes más polémicas de MasterChef Celebrity Colombia salió eliminada en un nuevo reto que puso contra las cuerdas a tres de los competidores más destacados del concurso, se trata de Marvel quien le dice adiós a la cocina más famosa del mundo. Perdió literalmente por un hígado sin señores pues ella, Diego Camargo y Liz Pereira quienes tenían un puesto el delantal negro tenían que preparar un plato con esta proteína. De entrada el reto no era fácil pues previamente los chefs mencionaron que en esta parte de redes no era una de sus preferidas, especialmente Nicolás, de manera que la exigencia para los participantes fue muy alta. Mientras tanto en redes como Twitter se especulaba sobre quién podría salir de la competencia luego de la prueba, mientras que unos aseguraron que era Marvel la iban a ayudar para mantenerse en el programa, otros esperaron hasta lo último para reaccionar y luego de que Jorge Rauch mencionó a la cantante de Vallecaucana como la eliminada, los memes no se hicieron esperar, muchos de ellos por parte de tuiteros alegres por esta decisión. Y es que después de la revisión de los platos por parte de los jurados tanto Diego como Luis, Liz mencionaron ante las cámaras que sus preparaciones estuvieron muy buenas, incluso Diego se atrevió a decir a priori que Marvel estaría fuera del concurso, ello que finalmente ocurrió. Imágenes de diversos momentos y reacciones del reality así como escenas de Betty la Fea fueron el complemento perfecto para los memes de cientos de personas en Twitter donde el nombre de Marvel ha sido tendencia desde que comenzó el episodio de ese domingo. Además muchos aseguraron que Fran Martínez influyó en la salida de la cantante, otros incluyendo Claudia Badamon afirmaron en el programa que Carla Giraldo también tuvo mucho que ver en la eliminación de su compañera de las cuatro babies, equipos que tras la salida del intérprete solo está conformada por Carla y Villa Machado. Vale mencionar que tras la salida de Marvel la competencia entra a su recta final con solo seis famosos dentro del juego, Liz, Viña, Carla, Diego, Frank y el alertó Gregorio Pernilla. ¿Qué tal te pareció esta noticia? ¿Estuviste de acuerdo con la eliminación de Marvel en Masterchef Celebrity? Déjame saber todos tus comentarios, ponlos abajo, suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, dale click a la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos y dale like.